El presidente venezolano defendió la legitimidad del derrocado presidente egipcio, Mohamed Morsi. El presidente Morsi está secuestrado y es el presidente constitucional de Egipto. Está secuestrado. Y el baño de sangre que hay en Egipto, el responsable, son las manos imperialistas que están metidas en Egipto. Yo voy a decir una expresión con el riesgo de que se manipule internacionalmente lo que voy a decir. Pero es así, es la teoría de la guerra de perros. La teoría imperialista de poner a los pueblos unos contra otros en una guerra de destrucción, a mordiscos, que nos matemos entre todos. Es lo que intentaron el 11 y 12 de abril del 2002 aquí. Pueblo contra pueblo. Y lo intentaron el 15 y 16 de abril después de nuestra victoria.